Buenas tardes y miren con la novedad que a Prichos de Ojo de Agua en Tecama Estado de México ya llegó la colección de el Día de las Madres y lo que tenemos por aquí, no hay muchas cosas pero tenemos estos dispensadores que dicen Best Mom Ever y hay este diseño que dice Mamá eres única. Miren también tenemos estos a mi parecer son pastilleros es que no leí pero yo creo que son pastilleros el paquetito trae dos y pues está bien por 20 pesos es un bonito regalo también hay dos diferentes diseños miren está muy bonito también tienen ese hermoso monedero con lentejuelas de color rosa pero eso está bien bonito porque cambia de color no está padre también pueden hacerle ustedes una canasta con varias cositas o ir comprando para hacerle una gran canasta miren están esos tarjeteros y también hay creo que dos diferentes diseños y está ese que dice con amor decorativo para el pastel están esas notitas con su pluma las cucharitas creo que es algo de lo que más se va a vender porque también trae dos por 20 pesos y están muy bonitas a mí las cucharitas de las colecciones son de las cosas que me gustan pero solamente he comprado como tengo las de unas de otoño pero después este ahorita no he comprado miren están esos seis imanes por 20 pesos también están muy bonitos y lo que me gustó fue ese letrero de mamá está grande trae su corona un corazón como que eres la reina te amo mamá o algo así no y miren ese otro que dice mom está bien bonito también es como es rosita dice que es un cuadro me parece y pues aquí están los que nunca pueden faltar los portacalientes hay en forma de cuadro en forma de guante y las toallitas que esas la verdad para limpiar salen muy muy buenas yo seguido compro cuando hay en oferta de la colección que haya las compro en oferta y miren eso es todo de la colección de mamá pero de lo de primavera ya están también esas hermosas macetitas de panda de patito y de cerdito que han salido en años anteriores pero están muy bonitas verdad y miren como estas otras de la colección de mamá también están bonitas hay en morado y en rosa la verdad que están bien padres para ponerle de regalo hay una suculenta, un cactus, están bonitas y aquí están estas otras de abejita, de catarina y de mariposa yo en mi casa tengo las de mariposa que también compré a 5 pesos ya cuando estaba todo eso de primavera y verano en liquidación y las tengo y no se han despintado y les da el sol y están bien y esos herméticos también están muy bien para las especies para la sal, para el azúcar miren es de un vidrio grueso la verdad que pienso que están muy bonitos y pues el precio también verdad aquí se los enseño para que ustedes los vean también había postillos en color azul y en color verde y aquí tienen de todas las luces esas traen 5 lucecitas cada una y miren ahorita para Easter están esas abejitas esas mariposas y esas catarinas para hacerles a los niños si no les haces canasta pues una bolsa con cosas para el día de Pascua y aquí también tienen ya la colección de aguacate pero en este Prichos de Tecama en Ojo de Agua Estado de México tienen esas bolsitas para los alimentos no me fijé bien pero me parece que son dos y pues también están bien por 20 pesos también tienen esa bolsa yo luego veo en la combi eso que compran esas bolsas para poner ahí sus cosas y está ese otro monedero de aguacate está bonito, está la lapicera, está la cosmetiquera o más bien tú ya lo puedes usar para lo que tú quieras pero están bonitas, miren esa transparente como con lentejuelas o no sé qué rosa esa bolsa multibusos tiene este como agujeta para restirarle pero está bonita ahí también tienen esos stickers que en el otro Prichos yo no había visto miren más stickers las canastitas que ya les había mostrado que están muy bonitas en verde y en rosa las pinzas y aquí en este Prichos también ya tienen la nueva colección le llaman Kawai donde vienen esas dos plumas que están bonitas esas lapiceras de metal hay en color rosa y en color azul dicen dulcedía están bonitas también y tienen esas hermosas libretas que el azul dice lo mismo Sweet Day y la rosa yo me compro mi mamá esa la rosa que dice Milk y ya la abrí y todo y la verdad que está muy bien las trae varias hojas y está de muy buen tamaño está de muy buena calidad está muy bonita y aparte por 20 pesos creo yo que vale mucho la pena esa colección también tienen este bueno ahorita van a pasar van a ver la imagen crayolas esas trae 5 crayones perdón trae 5 piezas morado, azul, anaranjado rosa y amarillo esas aluna yo se las he comprado bastantes veces y salen muy buenos también tienen esos gises con soporte en amarillo y rosa y lo que también me gustó mucho fueron las notas adhesivas miren que bonitas están no sé si las de abajo tengan el mismo color que las de enfrente pero si es así la verdad que están muy bonitas recuerden son notas adhesivas de la colección kawaii y aquí de la colección de sirena o meromian dijo mi hijo no sé bien cómo se dice pero ahí tienen esos cepillos para el inodoro ese juguete para mascotas los aromatizantes para el ambiente las tijeras para las mascotas y los dedales para las mascotas igual ese no recuerdo qué es pero ha de ser como un organizador me parece la bolsa de malla para cuando planchas tus cosas no se marque y de spring tienen esos reguiletes hay en dos colores en morado y azul turquesa la verdad que están bien bonitos también tienen ese letrero que dice hello spring y esas bolsas con dibujos de cactus hay con asa rosa y asa blanca también están bonitos bonitas perdón y miren para ahora que vayan a la playa o a nadar o a un balneario hay muchos juguetes hay pistolas de agua hay para que hagan castillos de arena y creo que vale mucho la pena todas esas cosas por 20 pesos esos carritos miren esos cocodrilos para los niños esas creo que son burbujas si son burbujas me parece hay burbujas hay este para que ustedes miren bueno esos son ventiladores en forma de flamingos también están bonitos no sé si funcionan bien o ese es el que les quería decir que es un este lanzador de agua en forma de unicornio ya solamente quedaban tres pero se me hace muy bonito juguete para los niños para darles de regalo o también con eso igual les pueden hacer su canasta o llenarle su bolsa para este día de pascua bueno si ustedes tienen esa tradición verdad creo que en el norte del país pues muchas personas tienen que tener esa tradición entonces Prichos trae todas esas opciones para que puedan hacerles una canasta muy muy bonita muy grande miren están esos lentes hay de dos diferentes diseños que están muy coquetos hay goggles hay inflables en forma de flamingo en forma de dona en forma de cactus para que pongan su bebida y disfruten de unas ricas vacaciones de un fin de semana en la alberca en la playa en su casa en la azotea y miren eso también se me hace muy bien son dos macetas también se me hicieron súper bien cada una pues te saldrían 10 pesos pero te las venden las dos por 20 pesos pero están hermosas de buen tamaño para que pongas alguna planta y ya en las cosas de easter o de pascua ya todo eso de decoración de papel ya bajó de precio de 25 a 11 pesos también los disfraces ya bajaron bastante de precio por si van a tener algún desfile de primavera ya a mínimo ya cada uno les bajaron 100 pesos no miren ese costaba 345 y ya ya están en 149 o sea que esos ya les bajaron 200 hay hasta de 80 pesos que anteriormente estaban en 185 si a esos ya les bajaron 100 pesos y lo las máscaras de 15 pesos ya están a 7 pesos miren ahí hay más para los niños en 80 pesos lo que no ha bajado son las decoraciones y eso pero ya muy pronto va a bajar y aquí les muestro lo que está de temporada de frío ya está en su última liquidación ahí todavía hay muchos productos como esas calcetas térmicas ya están en 60 pesos hay para todos los gustos hay de diferentes colores para hombre para mujer esos hermosos gorritos para niña en 20 pesos y los gorros para adultos están en 60 también también hay este set de guantes con bufanda creo que también esos si miren están en 60 pesos esa gorra que estaba a un lado también para personas grandes está en 60 y esas bufandas están ya en su última liquidación en 80 pesos pero aquí tienen diferentes colores en la de pachuca creo que solamente había un color y está ese juego en 60 pesos miren y otra cosa que vine a encontrar aquí son esos hermosos alajeros en 79 pesos hay en forma de corazón y en forma de corona están bonitos la verdad están de buena calidad y en las cosas de oferta encontré ese juego de jarra con vasos son 4 vasos y la jarra por 120 creo que también es una buena opción de regalo para el día de las mamás y ese ventilador de 800 99 me parece está en 460 también creo que es un muy buen precio y aquí ya les dejo estas opciones de regalo para este 10 de mayo ya están poniendo más cosas esto es lo único que había ahorita pero yo sé que va a haber más cosas aquí les doy ideas por si su mamá su esposa su hermana a quien le regalen ustedes este 10 de mayo tengan más ideas y vayan viendo los precios miren esa guaflera hay este también batidoras hay licuadoras y ya estaban poniendo todo lo que es lavadoras y eso y como ya está el calor muy fuerte aquí les dejo unas imágenes de ventiladores de diferentes precios y diferentes colores esos son de buena marca salen buenos miren este más chiquito en 499 ese todavía más chiquito en 299 y lo novedoso que vi fueron estos frascos de diferentes colores y hay de 3 tamaños aquí se los dejo bueno chicas si me despido espero